Marque, Partido Liberal Número 1, Libardo Varón al Consejo Libardo Varón sí cumple y tiene capacidad, con el adulto mayor su apoyo incondicional Con el deporte y turismo comprometido total, y apoya nuestra cultura que es algo fundamental Este es Libardo Varón, mi próximo concejal, yo sé que no tiene pele, porro es que tiene potencial Mi apoyo total, con él y él conmigo será igual, hay que apoyar a Libardo, él es uno liberal Un concejal pa' servir, un pueblo pa' ayudar, y para que no lo olviden se los voy a recordar El uno en el tarjetón del partido liberal, todos vamos con Libardo, nuevamente concejal Vamos pa'lante muchachos que mi candidato tiene potencial, y Paz de Ariporo lo sigue apoyando Y él sigue ayudando a su pueblo natal, yo voy con Libardo porque sigue siendo muy buen concejal El pueblo lo quiere porque no ha cambiado, sigue mejorando y ahí va hasta el final Libardo Varón es buen ser humano, muy buen concejal, con un corazón sencillo y humilde Llanero y muy servicial Marque, Partido Liberal Número 1, Libardo Varón al Consejo Gracias a ti Curронía Marque, Partidoancer Marque, Partido Marque Marque, Partido